Yo, Diego Calderón, los manos, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga de nida Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera que el diodo coma Nos daban conspiración, la llave botar Y yo no soy ejemplo, mi respeto a tempo Si único delito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Es que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago el primero y me tratan de segunda A tu nena le encanta como el negro zumba Yo soy tu juco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy